Navarra no se plantea una cartilla COVID como acaba de anunciar Madrid. El gobierno dice que no hay ningún organismo internacional serio que lo aconseje y que hay dudas sobre su legalidad respecto a las libertades y a los derechos de las personas. Muy buenas tardes. Madrid pretende poner en marcha esta tarjeta que permitiría a las personas que han pasado la enfermedad acceder a espacios cerrados sin extremar las medidas de seguridad. En el gobierno de Navarra no lo ven porque dudan de su legalidad y parece poco serio. No hay ningún organismo internacional en estos momentos, ningún organismo internacional serio que esté planteando como una buena idea el instaurar una cartilla. Las agencias de viajes Navarra se han quedado tocadas tras las recomendaciones de Alemania y Reino Unido de no venir a nuestro país de turismo. Consideran que han metido a Navarra en una lista negra injustificada como consecuencia de los rebrotes de los últimos días. En el turismo alemán e inglés representan el 50%, algo muy importante para la península y para Navarra. Los sindicatos lucharán por revalidar el acuerdo de la concertada. Consideran inadmisible el acuerdo alcanzado entre educación y patronales para la enseñanza concertada y casto. Las piden mantener las condiciones de todos los docentes y no docentes. Condenado a 12 años de tratamiento médico por originar un incendio, prendió fuego a un colchón en un portal del casco viejo de Pamplona en diciembre del 18 y ha sido absuelto por la enajenación mental que sufre. Anoche nos emocionamos con el Navarra para dos violines y orquesta de Pablo Sarasate en la puesta de largo de Reclassics en la Ciudadela de Pamplona, el tercer festival de música que se organiza en nuestro país en tiempos de COVID. El Labrid vivirá el sábado su primera final de pelota a mano tras la irrupción de la pandemia. Será la final del Parejas de promoción, con lo que los pelotaris serán los únicos que no llevarán mascarilla mientras estén jugando la chapela. Aguirre y Esquiroz se enfrentan a Peña Segundo y Erasur en una bombonera pamplonesa cuyo aforo seguirá reducido y con importantes medidas sanitarias. Al principio se nos hace raro a todos, pero teniendo en cuenta de la situación que está viviendo la gente, de la situación que están viviendo otros deportes, pues yo creo que somos unos afortunados. Se acercará mucha gente conocida a vernos y yo creo que, bueno, pese a que el frontón igual no esté lleno, yo creo que habrá un ambiente bastante bonito.